Muy buenos días. ¿Cómo están? Qué bueno, les agradecemos tanto que estén aquí hoy día, en esta segunda jornada del Seminario Chile Exportando Creatividad. Nosotros estamos muy bien también, muy contentos porque el día de ayer tuvimos charlas, exposiciones, mesas redondas y hubo mucho movimiento, mucha discusión, que es lo que justamente se tiene que generar en estos casos. Les recordamos que estamos no solo presentes aquí en la sala, sino a través de streaming, en la página www.proyectotrama.cl, por lo que también saludamos a regiones, principalmente a las regiones asociadas al proyecto Región del Maule, Antofagasta y Valparaíso. Los saludamos a todos, en especial también a Álvaro Bustos, director ejecutivo de Santiago Innova, quien además moderará la primera mesa del día de hoy. La mesa con la que comenzaremos se llama Relatos de Experiencias de Emprendedores Nacionales en la Exportación de Sus Obras. Invitamos al escenario a nuestros panelistas, del sector Artes Escénicas de Viaje Inmóvil, Carla Sandoval. ¿Dónde está Carla? Ahí está. Un aplauso para todos nuestros panelistas. Del sector audiovisual, Molotov Chile, Eduardo Villalobos. Del sector Literatura, Editorial LOM Ediciones, Paulo Slachewski. Del sector Música, Emprendedor Independiente, Rafa Ríos. Les damos la bienvenida a todos ustedes y les agradecemos a estos emprendedores creativos que nos vengan hoy a comentar sus experiencias. Comenzamos entonces, preside y modera Álvaro Bustos, director de Santiago Innova. Hola, buenos días. Los y las que quieran pueden acercarse más y nos sentimos más. Hay asientos acá adelante, así que si quieren vernos más cerca pueden tomar asientos más acá los que quieran. Y las que quieran. Oye, bueno, les agradecemos a estos creadores y creadoras, artistas, la participación en esta mesa en que lo que queremos es poder compartir con ellos las experiencias que han tenido desde el punto de vista de su creación y su gestión de tal manera de pensar en la sustentabilidad en el tiempo. Yo creo que una de las cosas que se preguntan muchas y muchos de los creadores es cómo hacemos en este país para poder vivir del arte y de la creación que cada uno de ellos y ellas realiza. Yo creo que es bastante más frecuente encontrar artistas que en realidad no pueden vivir 100% su arte y encontramos gente que también tiene amplias habilidades en la cocina, en la peluquería y que finalmente tienen que combinar ingresos estables de este tipo de actividades. Lo digo por conocimiento directo de muchas de esas personas y que en paralelo pueden ejercer la música, el teatro y otro tipo de expresiones artísticas. Entonces, qué interesante es también conocer la experiencia de cada uno de nuestros palenistas en este camino que han hecho de poder hacer también de sus creaciones, de su arte, gestión de ella y poderla aspirar a poder vivir de ese arte. Esa es la introducción. Vamos a comenzar con Carla Sandoval. Carla es parte, yo te estudié por ahí, ella es parte de Viaje Móvil, ¿no? Es Inmóvil. Inmóvil, que es un colectivo de actores, músicos, escenógrafos, diseñadores, productores y técnicos dedicados al estudio y creación de teatro ligado a este campo, ¿no? Se trata de un teatro total con el único requisito de instalar este arte en el centro de la escena. Es un teatro que crea tanto en el escenario como en talleres y que se nutre de ambas ejercicios. Nació en el año 2005, Viaje Inmóvil, y ha creado espectáculos teatrales con un denominador común que es la utilización de las marionetas, la animación de objetos y la presencia de escenografías móviles. Bueno, Carla también tiene una amplia trayectoria. Ella está a cargo ahora de la producción y administración de Viaje Inmóvil Limitada y es también presidenta de la Jaula Teatro, organización cultural sin fines de lucro. Es monitora de taller de teatro Barrio en Paz de la Municipalidad de Lo Prado. Ella es de formación actriz de la Universidad de Chile. Eso es lo que tengo. Carla, muchas gracias por tu tiempo. Te dejamos con la palabra. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo trabajo en la producción de la compañía Viaje Inmóvil y en la administración de la sala, que administra la compañía que se llama Anfiteatro Bellas Artes. La compañía, como bien comentaba aquí el compañero, es dedicada y orientada, al igual que el Anfiteatro Bellas Artes, a una especialidad poco explotada aún todavía en el país, que es el teatro de animación o teatro de objetos y marionetas. Todas las creaciones de la compañía tienen que ver con ese estilo escénico, con ese lenguaje escénico. La primera obra que realizó la compañía fue Gulliver, alrededor del 2006, con un gran elenco y equipo de trabajadores artísticos de distintas áreas. Y fue precisamente esa obra la que permitió que la compañía pudiera saltar a lo internacional. Lo que fue un arduo trabajo, porque Gulliver es, no sé si alguien ha tenido la oportunidad de verla, es un montaje muy grande, es una tonelada de peso de carga para poder mover, y sin embargo, por su nivel y su calidad, fue posible poder hacer la compañía internacional, haciendo giras principalmente a Europa, entre eso Francia, que fue uno de los primeros lugares al que fue Gulliver. Y bueno, lo que la compañía hace en realidad puede sonar bastante ingenuo, pero la mayor preocupación que tenemos es la calidad de los trabajos. Finalmente, la mejor carpeta que uno puede hacer es hacer trabajos de calidad. Por lo tanto, el esfuerzo de la compañía siempre va en eso, y así cada una de las creaciones han sido siempre con un arduo trabajo de investigación, para poder en el fondo transformar la compañía en un exponente, en el lenguaje del teatro de la materialidad. Otra de las ventajas que hemos tenido es que Jaime Lorca, que es el director de la compañía y del Anfiteatro Bellas Artes, es precisamente uno de los primeros investigadores escénicos respecto de esta especialidad. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que es sumamente importante, en nuestro caso como compañía, y si es que hay alguna compañía de teatro aquí presente, tomar una decisión respecto del tipo de trabajo que quieren realizar en lo escénico. Para nosotros ha sido precisamente una forma de facilitar también cómo se presenta la compañía en el exterior y en el país, debido a esta especialidad a la que nos dedicamos. Jaime Lorca también en el pasado estuvo en la compañía La Tropa, que también les permitió en el fondo poder internacionalizar un poco sus carreras, principalmente gracias a la participación en el Festival de Avignon de Francia. Y bueno, por otra parte, otro de los puntos importantes respecto de las artes escénicas es cómo definir el producto artístico. Si estamos aquí en el fondo, tenemos que entrar un poco en el lenguaje en el que está trabajando también el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, o CORFO, que tiene que ver con la industria creativa, o la industria de la cultura. Entonces, invito a no tener miedo a tratar nuestras creaciones como producción y como productos culturales. En ese sentido, es sumamente importante y es una dificultad principalmente para las compañías jóvenes cómo definir un caché, por ejemplo, que es el precio al que vas a participar en un festival, cualquier tipo de invitación. ¿Qué tipo de invitaciones quieres recibir? Al principio, la mayoría de los festivales te entregan una carta de invitación, no siempre hay caché, no siempre hay pago de traslados, ahí hay que hacer, en el fondo, un ajuste de cuentas y pensar realmente qué es lo que conviene más para tu compañía. En nuestro caso, ya hay una trayectoria, hay un currículum mayor, lo que permite cierta libertad de poder definir precios y ese tipo de cosas, pero es sumamente importante, es bastante obvio, pero es importante tenerlo en cuenta. A qué tipo de festival me conviene ir, todos los festivales son de orientaciones diferentes, o a qué tipo de espacio, a qué tipo de plataforma puedo acercar mi trabajo para poder visibilizarlo. De repente nos pasa que por querer participar, queremos estar en todas partes, pero es muy importante en realidad hacer el trabajo de acercar tu producto cultural a los espacios que en verdad se acercan también, a su vez, al lenguaje en el que uno está trabajando. Por otra parte, otro factor importante es conocer las oportunidades de financiamiento que puedes obtener. Para eso es importante conocer instituciones, es importante crear lazos con, en nuestro caso, con el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, o con las embajadas de los países a los que te pueden invitar desde aquí en Chile. Como decía, muchas veces pasa que los festivales internacionales o nacionales no tienen suficiente financiamiento para cubrir algunos gastos y para eso una buena oportunidad o una buena forma de cubrirlos es acercándose a las embajadas o a cualquier tipo de institución que pueda, en el fondo, hacer algún tipo de aporte para poder realizar el viaje. Y una vez ya hecho, es importante poder realizar, generar redes de contacto en otros países, o aquí mismo en Chile, en cada ciudad. El trabajo en asociatividad es sumamente importante en el caso de las artes escénicas. Es fundamental tener la capacidad de poder generar lazos y contactos y retribuirlos constantemente con información, con novedades, con lo que se está haciendo, con los trabajos creativos, con la participación y, por supuesto, con la calidad. En ese caso, en la experiencia de viaje inmóvil, en Europa, tenemos una productora. Eso se pudo generar gracias a la experiencia de Jaime Lorca, en realidad, y de todos los viajes que ha realizado allá. Es una persona amiga, digamos. Pero en el caso de que otras personas puedan hacerlo, ustedes puedan hacerlo, es sumamente importante. Poder tener a alguien en producción en otro país, sin duda facilita un poco el trabajo y moviliza el producto. Y, finalmente, otra cosa que nos ha servido mucho en la experiencia es el Anfiteatro Bellas Artes, que se ha transformado también en una plataforma a nivel nacional de poder exponer el trabajo de nuestra compañía y de otras compañías que tienen que ver con esta especialidad, poco explotada aún en nuestro país. Gracias al Festival La Rebelión de los Muñecos, que es nuestra gala anual de teatro y marionetas a nivel internacional. Y, en ese caso, tenemos la experiencia desde el otro lado, que es traer a las compañías al país o traer a maestros importantes en la especialidad para poder realizar talleres y toda la programación que podemos hacer acá en Chile, que en el fondo nos retribuye de alguna manera la experiencia desde el otro lugar, que es cómo traer al artista la cantidad de trámites y cosas que se tienen que lograr, el financiamiento y tratar de conocer en verdad cómo poder hacerlo de la forma correcta y poder llevarlo a cabo. Eso básicamente, no sé si todavía tengo más tiempo. Sí, claro, pero si no, aprovechamos la pregunta. Sí, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, eso, muchas gracias. Aprovecho de invitarlos a conocer el Anfiteatro Bellas Artes y si quisieran contactarse con nosotros, lo pueden hacer a través de anfiteatrobellasartes.cl o se pueden acercar a mí y les puedo dar más información a nuestro correo. Gracias. Gracias. Gracias, Carla. Es una experiencia bonita, además, con el componente como nos convoca el seminario de internacionalización. Quizás, bueno, muchas de las preguntas y las inquietudes que vayan surgiendo en el transcurso del panel las hacemos al final y conversamos sobre esa dimensión y otras que a ustedes les interese. Ya. La sugerencia, igual pueden romper ustedes la norma, pero la sugerencia es que escribamos las preguntas. También se escapan a veces y nos entusiasmamos con la siguiente pregunta de la siguiente presentación. Entonces, también es bueno hacerla para uno en el minuto si ya con Carla surgieron algunas consultas. Y la lógica que vamos a seguir, en principio, es el tema de anotar las preguntas que facilita el proceso, pero si alguien quiere también por ahí expresar y tenemos el tiempo, no creo que haya mayor dificultad. Vamos a pasar, entonces, a la presentación de nuestro siguiente invitado, don Eduardo Villalobos, que es gestor y partícipe de Molotov Cine en el sector audiovisual. También tenemos aquí una trayectoria bien, bien interesante. Eduardo ha estudiado, dice aquí, Lines Producing en Barcelona. Ahí nos va a explicar en qué consiste eso. Ha trabajado como docente en la Escuela de Comunicación del Duocusei, la Universidad del Desarrollo, presidente de la Asociación de Comunicadores de la Región del Bio Bio, Acora Bio Bio, miembro del Consejo del Arte y la Industria Audiovisual, CAIA, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, y ha producido diversos trabajos audiovisuales para la televisión regional y piezas documentales y cortometrajes. Destacan los cortometrajes desde lejos y lo que trae la lluvia. Actualmente es productor asociado de Huacho, productor ejecutivo en Sentado Frente al Fuego y Matar a un Hombre, fundador de El Remanso Cine. Gracias por estar acá, Eduardo, y también por venir a compartir tu experiencia desde regiones, que también es algo que necesitamos mucho en este país. Te dejo. Entonces, tienes una presentación. Si quieres, la puedes hacer desde acá. Yo ya tengo las indicaciones técnicas. Espero responder a la expectativa. Dice 100%. Sí. Ah, perfecto. Si quieres, te sientas por acá y vas pasando porque la modernidad tecnológica parece que no nos llegó hoy día, pero tenemos el computador. Buenos días. Lo primero es plantear un poco mi presentación y plantear que hoy, luego de casi 11 años más o menos trabajando en lo que fue el Remanso Cine, estoy acá desde un nuevo emprendimiento que se llama Molotov Cine. Decimos que antes éramos remansos y ahora somos incendiarios. Un poco de historia. Trabajé en una película que se llama Guacho, que a lo mejor la han escuchado hablar, probablemente no la han visto, pero la han escuchado y saben que existe. Otra que se llama Sentado frente al fuego, Matar un hombre, todas de Alejandro Fernández, zoológico, de un director que se llama Rodrigo Marín. y con un bueno que es de unos chicos de Concepción, Francisco Toro es el director. En este minuto estoy con dos películas que están en un proceso de postproducción o prontas a ser estrenadas. La comodidad en la distancia de Coque y La mujer de la esclavina de Francisco, perdón, de Pocho Casitúa. Y además en desarrollo, Amucán, Ríos de Sangre, no se borra sin sangre. Hago esta salvedad porque para mí es súper importante entender parte de lo que les voy a contar de mi experiencia que tiene que ver también con que pensando en el tema de la exportación o generar un poco de industria, lo que uno debe hacer es tener más de un producto en la mano porque si no lo que termina pasando es que toda la energía se focaliza en una y probablemente como bien sabrán los que ya han pasado por esta experiencia, la probabilidad de sentir frustración porque una y solo una no sale es súper alta. Entonces cuando uno tiene más posibilidades hay más posibilidades de sentirse menos frustrado y seguir avanzando. ¿Desde dónde partimos? Partimos de aquí, creo yo, ¿no? Típico chileno. Las películas son malas, son fome, nadie las ve, nadie le interesa, todavía está el mito de que el sonido es malo, ¿no? Bueno, típico chileno. Eso es lo que hay que borrar, creo yo, pensando en producir una película o un producto. cultural o artístico. Yo creo que es importante hacer esa diferencia que la gracia de la producción que es desde el área en que yo me muevo parte desde tomar una decisión muchas veces. Hay un director que dice tengo una película pero en realidad tiene solo una idea, no tiene nada más que una buena idea probablemente. Y la pega del productor es hacer posible esa película. Hay otro mito, los productores son los que sirven los cafés, los que se consiguen la plata. A mí me gusta decir que el productor es el que hace posible esa película y eso desde mi perspectiva es muy creativo. O sea, ser capaces de generar las oportunidades para que una película exista es súper complejo y es muy difícil de poder manejar si uno no se va metiendo directamente en los distintos ámbitos. Entonces, tomar la decisión es importante y también plantearlo desde la perspectiva de que no hay que tener miedo a decir, por ejemplo, que el cine de autor es un producto y es un producto de entretención. Eso yo creo que hay que decirlo sin miedo. Como penquista me pasa muchas veces que con amigos rockeros hacen un disco y dicen no, es súper bueno el disco. Otro grupo hace un disco, saca un segundo y dice nada, se vendieron. ¿Han escuchado ese concepto? Se vendieron. Y en realidad lo que hicieron fue crecer en su proyecto. Fueron capaces de ganar un mercado, ganar un espacio, ganar un lugar donde alguien más que sus amigos cercanos junto a una chela dicen que son una buena banda. Yo creo que no hay que tener miedo a plantear el tema de la entretención desde el aspecto de la cultura. Yo creo que la cultura hoy es más que simplemente un aspecto de formación o de generar espacios de diálogo sino que también tiene que ver con la entretención. Entonces, el buscar un mercado es empezar a ponerle un poco de color a esta madeja oscura que es la idea. Desde dónde venimos, cómo vamos. Y ahí los festivales tienen un espacio súper importante en el mundo del cine. Especialmente todo lo que tiene que ver con los mercados y los laboratorios. Alguna vez me dijo un productor me dijo cuando vayas a un festival tienes que ir con una idea, con un proyecto, con una película en postproducción y un estreno. Esa es la mejor participación que uno puede tener en un festival. Estar al mismo tiempo en tres, cuatro, ojalá cinco niveles distintos participando en un festival ayuda a que en el fondo tu presencia pueda ser mayor. y en eso también hay que ser constante y la presencia debe ser permanente. Todo lo que cuesta ir es una inversión y si estamos hablando que finalmente los procesos creativos y los productos creativos o los productos de entretención aunque sea una obra de teatro súper intimista es un producto, una película súper intimista es un producto. Hay un mercado, hay una audiencia que le gustan esas películas. Por lo tanto, uno tiene que buscar la manera de permanecer e ir ganando terreno. Luego hay que empezar como a diferenciarse, empezar a jugar con los colores y empezar a buscar de qué manera ese cineautor, por ejemplo, que a mí me gusta producir es capaz de ganar un espacio y hacer reconocible al director que hay detrás, hacer reconocible la ciudad que hay detrás. O sea, las películas que yo he hecho hasta ahora en su gran mayoría son todas en la región del Bío Bío y todas han salido de ahí hacia el mundo. Participaban en festivales clase A y han podido generar algún tipo de atracción y la palabra concepción empieza a existir en algunas partes del mundo así como hoy día Valdivia es un lugar que gracias al trabajo que se hizo desde ahí existe en el mundo y posicionar el lugar desde donde uno proviene es importante. Luego el tema de diversificarse, ¿no? Ya tener un poco más claro y que ya no hay una gran madeja de cosas sino que ya empezamos a tener cuatro o cinco productos, un poco lo que les decía al principio. Ojalá una idea, ojalá un proyecto, ojalá una película en la postproducción y ojalá un estreno. Es decir, tener la posibilidad de ofrecer distintas como instancias que van a hacer que haya gente que se interese generar alianza, hacer coproducciones, hacer ventas internacionales, saber definir un plan de financiamiento. O sea, muchas veces uno dice ¿cuánto te cuesta la película? Y te dicen no, yo con dos millones de pesos la hago. La filma probablemente, pero no sé si la produce, no sé si la logra convertir en un producto y no sé si la logra convertir tampoco en un espacio donde podamos vivir de esto. Hoy día con el tema del digital existe el mito de que es mucho más barato. La verdad es que no es más barato. Las películas siguen costando en Chile en promedio 500 mil dólares. Eso cuesta una película en un estándar profesional chileno que significa cumplir con las leyes, pagar los impuestos, cumplir con las leyes laborales. Es decir, generar todo lo que es una industria a partir de salirse un poco desde esta idea como un poco artesana de hacer simplemente las cosas para hacerlas bien. Artesana, artesanalmente digo desde una perspectiva como poco clara, sin mucha claridad, quiero decir, pero básicamente cuando uno se mete en el mundo del cine o desde mi perspectiva en cualquier área artística lo que tiene que entender es que hay una instancia profesional y si no hay que buscar cómo profesionalizarse para poder entrar a ese lugar. Lo digo desde la más absoluta experiencia personal. La primera vez que fui a un festival me pasé, no tenía idea que hacer. Por suerte hablaba inglés, pero si no habría estado caminando por las calles sin tener mucha relación. Pero el entender que los cócteles, por ejemplo, los festivales son fundamentales para hacer redes y conocer gente es parte del trabajo que uno aprende a la medida que lo va haciendo y va generando trayectoria. Es importante entonces como enumerar los pasos que uno quiere hacer para llegar a algún lugar. Yo creo que es importante trazarse la meta. Es decir, yo quiero llegar a tal lugar. En el caso nuestro, cuando partimos, la idea era decir queremos hacer una película que llega a Cannes antes de los 40 y Watcho fue estrenada en 2009 en Cannes en la Semana de la Crítica así que nos sentíamos dichosos y decíamos ya, ¿y ahora qué hacemos? Pero en el fondo la idea es seguir moviéndose y seguir manteniendo la presencia. Ordenar el camino y generar una estrategia yo creo que es fundamental. Los subproductos. Si ya estábamos con nuestra hebra inicial de la madeja, bueno, ofrecer algún otro producto como les decía es importante. Nosotros, por ejemplo, a partir de la presencia de la experiencia en festivales lo que hicimos fue darnos cuenta que claro que nuestra ciudad de Concepción requería un festival de cine e inventamos un festival que se llama Bio Bio Cine está en su segunda versión y lo que hicimos como elemento diferenciador fue generar un festival clase A minúscula le llamábamos nosotros por el presupuesto pero que tuviera la oportunidad de diferenciarse en sentido de los festivales que ya existen en Chile que hay muchos y lo que hicimos fue darle un perfil académico. Y nuestras dos competencias más importantes son largometraje de estudiante y cortometraje de estudiante de documental y de ficción. Son las tres categorías importantes y además hay documental internacional largo internacional que son dos instancias donde los realizadores que vienen traspasan su experiencia a través del laboratorio como contabas tú a los chicos que están haciendo sus primeras películas. Y finalmente el calcetín nos ayuda a definir oportunidades empezar a tener los ojos abiertos y efectivamente poder estar como desde una perspectiva mucho más atenta al cómo podemos ir ganando espacio ganando terreno y generando en el fondo una posibilidad de mantener nuestro trabajo en todo lo que vamos haciendo y permanecer en el tiempo. Y si una instancia no funciona hay que cerrar la puerta abrir la que viene y seguir avanzando. La permanencia yo creo que es importante y dicen que algo así como de cada 10 emprendimientos uno funciona así que hay que seguir adelante más. Muchas gracias. Muchas gracias a Eduardo desde el mundo audiovisual y desde región también que es interesante plantearnos también desde ahí. Nuestro tercer panelista a quien agradecemos su presencia y compartida experiencia buscándote es súper tiene aquí unos reconocimientos bien importantes el apellido es bueno Pablo Slashevsky por ahí bueno de profesión no sale en particular pero además eres fotógrafo y periodista y Pablo acá entre las cosas que encontré recibió ¿cuándo recibiste? fue condecorado con la orden de las artes y las letras en el grado oficial otorgado por el Ministerio de Cultura de Francia en este trabajo ¿qué año fue? este año este año mira felicitaciones realmente es un reconocimiento importante bueno gran parte también de tu vía la pasaste en Francia por eso esa vinculación especial con ese país con el cual también se ha hecho un trabajo en el mundo de la editorial traduciendo y generando producciones en esa línea al idioma francés me imagino ha sido también presidente de la asociación de editores de Chile en tres ocasiones cargo que desempeña actualmente además de ser presidente fundador de la coalición chilena para la diversidad cultural y vicepresidente de la federación internacional de coaliciones para la diversidad tiene una larga experiencia apegada al tema libros y lectura que le ha permitido exponer también esta materia en diversos países de América Latina Argentina Brasil Colombia Canadá y por supuesto Francia y bueno Pablo va a hablarnos de LOM Ediciones que es una que es una bueno una creación que está dedicada al tema editorial muy reconocida y que ya hasta fecha ha acumulado una publicación de más de 1300 títulos el resto de esta atractiva historia interesante la compartes tú Pablo muchas gracias Álvaro muchas gracias al proyecto trama editorial por la invitación bueno una precisión ya no soy presidente de la asociación de editores de Chile hoy día de Marisol Vera directora de cuarto propio voy a hablar el relato desde el mundo del libro no lo voy a hacer desde el OM lo voy a hacer desde la acción colectiva de la edición independiente y como desde ahí hemos tratado de reponer el tema del libro en la sociedad chilena fortalecer una industria nacional y posteriormente evidentemente salir como son como 10-12 minutos para cada uno voy a hacer cuatro imágenes flash ¿cómo son? bueno primero el contexto del libro en Chile cuando llega la primera máquina de imprenta a Chile al iniciarse la independencia la llaman la máquina de la felicidad traía luz en tiempo de tiniebla esto lo cuenta Bernardo Zubelcazón en la historia del libro en Chile y durante todo el desarrollo de la república permanentemente el libro está presente como desarrollo ciudadano desarrollo de las personas crecimiento de país hasta el golpe donde se inicia un proceso de corte brutal de la relación ciudadanía libro y vienen tres procesos uno tras el otro que alejan esta relación el primero justamente la dictadura y el autodafé como imagen máxima la quema de libros el libro peligroso pasa después la lógica neoliberal que ha dominado nuestra sociedad desde los 90 en adelante y donde la cultura viene a transformarse en un bien como otros dentro de la lógica comercial y hace perder el sentido cultural del libro se produce en todo el sector del libro una profunda concentración horizontal y vertical una editorial les compran a otra y empiezan a aparecer estos grandes grupos y domina un poco la lógica del marketing del mundo del libro y tercero otra situación compleja que ha vivido el mundo del libro y varios sectores de cultura y que tiene su parte positiva también es las nuevas tecnologías la lógica del libro reemplazado es decir esencialmente una tecnología una utopía que estuvo muy marcada en Chile varios años atrás hoy día yo creo que es más débil donde como todo el desarrollo se da por estar conectado y al final esencialmente estar conectado a la producción intelectual de países del norte un país consumidor más que un país productor la asociación de editores que se creó hace cerca 14 años atrás enfocó su energía y esto viene a ser un movimiento de resistencia a la lógica neoliberal en el mundo del libro y la cultura en general enfocó su energía a articular la acción de la sociedad civil y la acción al público en el desarrollo cultural y en el desarrollo del libro en particular y plantear justamente que el tema del libro es lectura de un desafío país no es un tema solamente que toca escritores autores editores libreros bibliotecarios primero bueno las cifras muy lamentables de analfabetismo funcional que tiene la sociedad chilena el último estudio que hizo de competencias básicas la población adulta que hizo el centro de micro datos de la facultad de economía y negocio en la universidad de Chile da cuenta que entre el 44 y 51% de nuestra población sufre de analfabetismo funcional una cifra muy similar a la que dio el estudio anterior es decir pesa todo lo que se ha invertido en educación todo lo que se ha hecho en la materia no hay un avance en eso y es difícil realmente construir una verdadera democracia mismo ser un país actor en el marco de la globalización con un nivel cuando la gente no entiende los mensajes que la rodea el discurso el discurso justamente ha sido también y en esa acción colectiva que el libro de lectura y la cultura en general juegan un rol transversal a muchos de los desafíos que tenemos como país le escribimos por ejemplo en las últimas elecciones presidenciales a todos los candidatos a la presidencia de la república le escribimos en la asociación de editores junto con la furia del libro y junto con la cámara del libro una carta a los candidatos planteando que el tema de la educación el tema del desarrollo el tema de la sustentabilidad el libro de lectura tiene un rol transversal en todo ello y es fundamental en el sentido potenciar un país de lectores y potenciar una reconstrucción de esa relación del libro con la ciudadanía y felizmente dentro del programa de la presidenta Michelle Bachelet fue incorporado la actualización de la política nacional del libro y su implementación entre otros temas hemos tratado justamente de revalorizar recuperar la valoración simbólica del libro de la sociedad chilena la gente dice el libro es caro lo dice como una verdad en sí cuando verdad el libro es chileno hemos hecho estudio del precio es del orden de 7.500 pesos en promedio IVA incluido siendo uno de los IVA más altos del mundo es un valor bastante evidentemente hay un sector de la población que no puede acceder pero comparado con muchos otros bienes de la canasta de consumo que tiene la gente no es más caro pero está en el imaginario porque al final hay poca valoración simbólica y también porque buena parte de los libros que circulan en nuestro país son importados y particularmente de España y eso evidentemente tienen otro valor pero nos importaba justamente recuperar la valoración simbólica del libro de la sociedad con los discursos justamente que estaban antes del golpe democratizar el acceso al libro y por supuesto justo con los otros actores de la cultura reponer el tema de la diversidad cultural y en el mundo del libro lo llamamos la bibliodiversidad lo que vale justamente no es el best seller y un libro que todos leamos sino la enorme diversidad que hay en la producción de la palabra escrita donde están todos los saberes todos los espacios y donde está la memoria justamente de nuestra humanidad y eso es lo que hay que salvaguardar frente a este dominio neoliberal que al final agudizó una concentración agudizó más o menos leamos todos los 7 o 10 títulos más leídos y en ese sentido desde su creación la asociación potenció trabajó fundamentalmente y centró toda su energía en el desarrollo de una política nacional del libro y la lectura que fue una propuesta que la hicimos en el marco de Chile 21 muchos años atrás y que felizmente el 2006 fue aprobada en el primer gobierno Michel Bachelet pero lamentablemente nunca implementada hoy día nuevamente está sobre la mesa y hoy día justamente esta tarde se reúne por segunda vez la mesa del libro que convocó el Consejo Nacional del Libro de Lectura para actualizar esa política que esté lista este año y esta vez lograr implementarla los 3 próximos años de gobierno y esa es la principal energía donde han estado las principales energías de la asociación de editores junto con otros actores del mundo del libro una estrategia de carácter sistémico que piensa en toda la cadena del libro que justamente permita tener efectos multiplicadores de cada acción que se hace porque uno de los grandes problemas de las políticas culturales en Chile que en verdad difícilmente se le pueden llamar políticas que se han limitado esencialmente a hacer fondos concursables y eso genera dos problemas graves uno cada uno por su lado cada uno compite por un fondo y agudiza una acción muy individual en el mundo de la cultura y más o menos cada uno en vez de generar comunidad genera una lógica solamente de competencia y dos que eso no tiene ninguna pese a que se invierte bastante y bastante recursos en ello no tiene efectos multiplicadores es decir cuando uno piensa una estrategia sistémica y piensa toda la cadena las acciones permiten que cada medida que se haga permita que contribuya al avanzar de las otras medidas y en ese sentido se requiere justamente la implementación de una política global bueno evidentemente la política del libro busca democratizar el libro de la sociedad chilena tanto a través de que se pueda acceder vía a la compra por librería en todo el país y no concentrada como están hoy día solamente en la comuna de Providencia esencialmente y Santiago Centro hay ciudades en el país que no tienen librería evidentemente a través de la biblioteca fortalecer una industria nacional que permite un acceso mucho más gratuito y permite además que potenciar la creación mencionaba el tema que el libro chileno no cuesta caro y potenciar evidentemente la internacionalización de la producción intelectual local hay que pensar en ese sentido que es muy difícil son muy raras las excepciones de llegar a exportar cuando no hay un mercado interno y un desarrollo interno importante claramente las industrias que logran salir hacia el exterior es porque internamente se ha hecho todo un desarrollo significativo y por último en ese sentido en el tema de la política nacional del libro al actualizarlo hoy día evidentemente considerar que el libro cambió antes el libro mismo estaba definido en la ley era el libro solamente impreso hoy día se entiende el libro con los diferentes soportes y enfrentar todo el tema por supuesto del desarrollo digital en el mundo del libro que tiene múltiplicas implicancias da muchas posibilidades y también tiene algunos temas complejos porque empiezan a participar actores de enorme tamaño mucho más grandes mismos los grandes grupos del mundo del libro estamos hablando de las empresas como Google Amazon y que generan una concentración muy significativa por último para cerrar el tema de internacionalización y en el tema de internacionalización hemos seguido con esta lógica que ha marcado el quehacer de la edición independiente y hace mucho de su origen digamos primero como una acción de resistencia frente a la lógica neoliberal en el mundo de la cultura y de una acción de trabajo colectivo de juntarse porque esto se da en Chile pero existe la alianza editorial independiente que reúne editorial independiente de todos los continentes existen múltiples asociaciones en muchos países que reúnen los editores independientes como las hay acá en Chile que hoy día son dos editores de Chile la furia del libro y en el ámbito de la internacionalización hemos tratado hemos avanzado en construir una estrategia colaborativa que es muy difícil exportar nuevamente cada uno por su lado los costos de transporte se transforman en una barrera muy importante y en ese sentido es muy importante consolidar es muy difícil también establecer contactos muy diversos si uno actúa solo y la posibilidad de actuar junto permite dar paso mucho más grande recientemente se terminó justamente con el apoyo de Santiago Creativo la elaboración de una estrategia de internacionalización del sector editorial conjunta elaborada por las tres asociaciones Editorial de Chile la furia y la cámara del libro y esperamos a partir de fin de este año el próximo empezar justamente implementarla una estrategia que nuevamente busca tener un carácter sistémico y abordar todos los aspectos que tiene el salir hacia el exterior el objetivo fundamental es fomentar un intercambio cultural a través del libro como objeto simbólico diversificando y consolidando la presencia del libro chileno en el exterior desde justamente tanto por el quiebre que sean las industrias locales en América Latina por las dictaduras como por este fenómeno del neoliberalismo que empieza a dominar la mayoría de los países latinoamericanos terminaron siendo países esencialmente consumidores del libro de la producción española y si bien antes por ejemplo había un intercambio con Bolivia con Perú y los poetas chilenos poetas bolivianos poetas peruanos se leían entre uno y otro a un momento se dio que para llegar a cualquier otro país latinoamericano había que pasar por España que eso evidentemente no puede ser y la idea es restablecer vías de circulación diversas y equilibradas hace poco apoyado por la alianza editorial independiente justamente se hizo un estudio y que en intercambio entre toda América Latina y España el libro era de 1 a 49 y en algunos años de 1 a 300 que son cifras brutales en verdad casi no eso no hay intercambio y la idea justamente es abrir vías en múltiples sentidos pero abrir vías en múltiples sentidos tiene justamente que generarse un trabajo por ejemplo en el ámbito de la traducción los libros salen al exterior por dos vías una vía en los países de la misma lengua es la producción editorial en castellano y por ejemplo ahí hay que potenciar la traducción lo que más circula en los países latinoamericanos de la producción española son las traducciones que centralmente se hacen en España y hoy día más en Argentina Chile tiene que volver como lo hacían los años 50 a traducir que no solamente es algo que aporta la posibilidad de exportación sino que algo aporta aparte importante la creación la experiencia de traducir para los autores es una experiencia muy significativa en su desarrollo y la otra vía es la venta de derechos es posibilitar que los autores chilenos sean y autores locales sean traducidos a múltiples lenguas y que se parta desde acá no que tenga que llegar nuevamente a Barcelona a Madrid para desde ahí ser exportados a través esencialmente participando en ferias de Frankfurt todo eso a otras lenguas entonces yo creo que ahí hay un tema muy importante que puede gatillar una salida mucho más fuerte al exterior por último hay que pensar que la la gran riqueza que se está produciendo en este momento en el mundo son las industrias del derecho de autor y la propiedad intelectual y si seguimos si seguimos como son en los años 60 se hablaba de intercambios desigual que un kilo de materia que se exportaba a los países del sur era mucho menos valorado que un kilo que se exportaba de los países del norte hoy día no se habla mucho de intercambios desigual pero esto se ha agudizado de manera brutal porque en verdad ya no son kilos y si siguen los países del sur esencialmente aportando commodity y si podemos pesarlo pero los países del norte exportan software y medicamentos y producción vinculada a la industria del derecho de autor y es fundamental en ese sentido que el espacio cultural tiene mucho que decir porque no solamente tiene una acción directa sino tiene un efecto indirecto en todo el resto de potenciar la producción de las industrias del derecho de autor y propiedad intelectual desde nuestro país y todo eso para que como lo dice Licura Chihuahilaf un jardín tiene su riqueza por más que a uno le guste más un tipo de libro un tipo de flores en un jardín tiene su riqueza en la diversidad de flores y es permitir que avancemos en construir una sociedad con sentidos de comunidad y un mundo donde justamente se apueste por la diversidad y no tengamos solamente una industria del cine la de Hollywood una industria del libro los grandes grupos y una industria de la música sino múltiples diversos lugares del mundo muchas gracias gracias Pablo por compartir tu experiencia pero también por compartir estos llamados también a la generación de la creación nacional y a buscar los espacios a retomar por ahí caminos que en algún minuto hubo y bueno con ayudas como la de LOM y otras asociaciones podemos enfrentar ese desafío que tenemos hoy día y ojalá también la propuesta que señalas tú en el actual gobierno si realmente se logre concretar y depende también de cómo lo hacen ustedes los temas asociativos y a los mismos creadores y creadoras estarían eso así que también ahí sumándonos también a esa convocatoria finalmente y como dicen pero no menos importantes tenemos a Rafa Ríos que nos acompaña hoy día él nos acompaña desde el mundo de la música él es bueno músico compositor productor musical por aquí tiene bueno su especialidad nos explicarás ahí que significa baterista de sesión por ahí los sabedores de la música ya lo lo conocen pero el resto de los otros no nos contarás y bueno también estudio composición y aquí bueno nos contará Rafa sus logros que son varios interesantes además es otro es otro artista y creador que viene de la región naciste en Iquique entonces el norte pero acá nos visita Eduardo nos visita desde la zona penquista entonces también tenemos ahí una visión desde ese espacio gracias por estar con nosotros Rafa y esperamos compartir algunos de tus zones gracias Hola, buenos días a todos. Primero que todo agradecer a Santiago Creativo por la invitación. Y bueno, contento de estar aquí, de verdad, compartiendo con otro artista, compartiendo lo que es mi experiencia en realidad, para mí es un agrado. Y admití que estoy nervioso, nunca he hecho esto, siempre lo he hecho desde el punto musical y creo que ese es como mi escudo. Bueno, como comentaba Álvaro, nací en Iquique, crecí en una familia de músicos, soy baterista de sesión, y baterista de sesión es, más que nada, es un músico al quien acompaña a diferentes artistas, quien hace la función de tocar en algunas tocatas, no siendo oficialmente de la banda. Eso es un músico de sesión en general, en realidad, el que lee la partitura, el que puede escuchar los temas, se lo aprende y comparte con diferentes músicos sin conocer al otro músico en muchas ocasiones. En mi experiencia me ha tocado compartir, bueno, con Germain de la Fuente, de Los Ángeles Negros, con Luis Fonsi, Débora de Corral, internacionalmente, con Siete también, Matt Hunter y entre otros artistas. Tomé la decisión de venir a Santiago por el sueño de la música, más que nada, y que ha sido uno de mis grandes sueños de toda la vida, desde que tengo uso de razón siempre quise hacer música, y para mí ha sido fundamental ir creciendo en esto del arte. Como baterista he participado con muchos artistas, como comentaba, se me han dado la oportunidad, y además de buscar las oportunidades, pero empezó ese bichito de querer cantar, de empezar a mostrar lo que más me gustaba, lo que más me llenaba, que era la composición, y cantar mis propias canciones. Fue que empecé a componer y a grabar y a autoproducirme para comenzar una carrera solista, que la comencé en el 2003, y bueno, entre tanto he estado en Perú en momentos y vi y compré un cajón peruano, sin pensarlo y sin calcular las cuentas que tenía que pagar y guardar dinero para devolverme. Entonces, justo ese día, habíamos podido agendar un concierto en un teatro, en un teatro muy chico, con el cual me ayudó, la verdad es que llegó poquita gente, pero gracias a eso pude vender un par de discos y pude devolverme a Chile, si no me hubiese tenido que quedar allá tocando quizá en las calles. Y bueno, al pasar la frontera también nos pasó algo muy curioso, ya que el guitarrista que me acompañaba en ese entonces era un tipo de pelo largo, con barba, lente oscuro y vestido con un buzo y unas chaquetas así como sin manga. La verdad es que, bueno, obviamente en esa frontera hay mucho tráfico y nos detuvieron por culpa de él. Fue bastante chistoso, pero también fue como un miedo, porque no sabíamos en realidad qué no iban a hacer o qué no... No sabíamos la verdad qué iba a pasar. La verdad es que lo revisaron y pudimos pasar y nos salvamos. Y regresamos, y regresé con un cajón y con cero pesos en los bolsillos. Eso fue en Arequipa y también estuve en Buenos Aires, que fue otra experiencia muy loca. Yo iba, esto fue el 2013, verás, en los 2013. Como baterista de sesión siempre tenía mucha pega, pero siempre ha estado así el dilema entre ya o canto o toco y genero dinero. Y justo ese momento tomé la decisión de ir a Buenos Aires, por cual iba por siete días. Típico, iba con mi guitarra, con muy poca ropa. Bueno, nos cobraron, me cobraron un peaje especial por la guitarra, porque no podía llevarla arriba, corriendo el riesgo de que se rompiera, ya que la llevaba en mi funda de siempre. Y con eso ya partí casi mal. Pero después, el resto de un par de días de estar en Buenos Aires, empecé a conocer lo que era el arte, el teatro, la misma cultura, los libros. Y la verdad es que la ciudad me empezó a enamorar. Y a los dos, tres días yo me quería quedar. Y sin pensarlo, teniendo compromisos acá en Chile, yo dije, no, no me puedo ir. La verdad es que no era, ¿cómo me voy a ir si aún no conozco nada de esto? Y creo que la cultura y el arte en general de la misma ciudad y de las personas de allá también, porque son muy agradables y como que tienen mucho amor y mucha pasión por el arte, eso me obligó a quedarme. Y, bueno, perdí pasaje, me quedo con mi guitarra, con muy poca ropa y, bueno, buscando reemplazos para los compromisos de aquí. Y la verdad es que, bueno, fue una experiencia inolvidable. Para generar, salí a tocar a la calle con mi guitarra y la verdad es que sí, la gente apoya, pero hay una competencia enorme del arte en la calle, y no solo músicos. Pero sí di la vocación y al aprovechar esos dos meses, lo que fue enero y febrero, pude agendar un par de conciertos acústicos en tres bares de allá, lo cual también se me dio la oportunidad de vender mis discos y de una buena recepción también del público. A pesar de que no era nadie conocido, me abrieron las puertas y me dieron la oportunidad de hacerlo, de entregar arte, de qué es lo que más amo y feliz por eso, ¿no? Bueno, también he estado en tres ocasiones en lo que ha sido International Songwriter Competition, que es un concurso de compositores a nivel mundial. He estado en el 2010, 2012 y 2013, el cual llegué a él a través de... buscando cosas, la verdad, buscando festivales y fue un concurso que me llamó mucho la atención porque partiendo por los jurados que viven, que eran Chayán, Alejandro Sanz, directores de los sellos grandes, entonces eso te hace como un feedback entre ellos y comienza a armar redes, comienza a tener contactos con ellos a pesar de no concretar nada y gracias a la última participación que tuve pude tener algo más concreto, más tangible que fue firmar con una agencia de música para audiovisualistas, que es Triple Scope Music y eso ocurrió este año y la verdad es que el extranjero a mí me ha abierto puertas en Chile de alguna u otra forma gracias a este mismo festival, a los tours y giras que he hecho, a mi autogestión y eso, gracias a eso he podido abrir camino aquí en lo que hay en Chile, siendo que lo intenté desde aquí hacia afuera y hasta el momento ha sido muy difícil y de verdad que a veces pienso que se me apoya mucho más afuera, pero bueno, hay que seguir en la pelea, esto es un sueño y lo que más recalco y lo que más le digo a mucha gente con la que comparto, artistas en general, no dejen de soñar, esto es un camino largo y es la pasión y es lo que te mueve, o sea, si de verdad amas y sientes la energía con la que sientes tanto eso y que es lo que te hace vivir, lo único que me queda es decirles que se la jueguen, o sea, busquen, peleen, busquen sus sueños porque los sueños no van a llegar a tu puerta a golpear tu puerta a la casa, sino que tú tienes que ir tras ellos, sobre todo si es algo que anhelas desde siempre o que lo tienes muy en ti. Para seguir contando más cosas, bueno, he estado en muchas ocasiones con muchos artistas, como comentaba, pero esto es lo que me llena a mí, cantar mis composiciones, cantar y tratar de entregar un mensaje al público, eso. Gracias, Rafa. También la música y la composición presente, que interesante es este grupo de creadoras, creadores diversos, el mundo editorial, libros, el mundo audiovisual, el mundo del teatro y marionetas, el mundo de la música. Por ahí ya alguien estaba levantando sus consultas que vamos a ir recibiendo en esta fase. Primero, después de escuchar a sus colegas, no sé si hay alguno de cada uno que quisiera hacer algún comentario adicional que le ha surgido en este minuto antes de recibir las preguntas. Carla, por acá Eduardo, Pablo o Rafa. ¿Alguien tiene algún comentario? Todavía no, vienen en camino las preguntas. No me las pongan todas juntas, encima para distribuirlas. Yo quisiera, antes de, y me voy a dar un tiempo así para ordenar las preguntas y distribuirlas, voy a… Yo quisiera poner una pregunta en común y que es, por ahí Eduardo lo decía, este camino hacia la internacionalización, hacia romper las barreras de la región, del país, es como tú decías también que la demanda del trabajo, algo planificado, es algo que cada una o uno de ustedes se ha planteado, o es algo que ha ido saliendo de acuerdo a este campo de la creación ha ido dándose solo. Uno dice como músico, como actriz, como audiovisualista, voy a conquistar el mundo, voy a salir con mi obra hacia el mundo y de ahí surge ese ímpetu por buscar trascender a los límites del país o es algo que va dándose en el camino, lo van descubriendo en el camino, ¿cómo ocurre eso? Es muy planificado, uno en la empresa tradicional como que los pasos que va es como ir abarcando esto que llaman mercado de a poco, y después como queda el brinco, aunque ahora hablan de las empresas internacionalizables, por el tema de las aplicaciones web, pero en el caso del arte, ¿es algo planificado o es algo que va dándose en el camino? ¿Qué les pasa con eso? Yo creo que es una, parte por una necesidad de transmitir, o sea, si bien todos los artistas somos comunicadores y parte por una esencia de querer comunicar y enviar ese mensaje que queremos tanto dar. En mi caso, como decía, a mí me ha costado mucho más acá en Chile que afuera, entonces he buscado a través de la web la herramienta y la posibilidad de difundir lo que es mi arte y se me ha dado la vocación más afuera que aquí. Claro, todo parte desde el ímpetu de crear y como bien dices tú de traspasar toda esa experiencia artística de la que vivimos, que es lo que nos alimenta el alma, pero es súper importante en ese sentido en la construcción de nuestras carreras y del trabajo artístico que hacemos es la profesionalización y en ese sentido es importante también realmente trabajar en la metodología en que cada uno quiere construir este trabajo creativo. El ímpetu no es suficiente quizás a veces para poder romper las barreras de todos los tipos de problemas que podemos llegar a tener de financiamiento, de creación, de salto a lo internacional, si pasa mucho que cuando te va bien afuera te miran adentro, cosas que pasan también como decía típico chileno aquí el compañero audiovisual, pero yo creo que esa es una importante invitación a profesionalizar el trabajo, a conocer las plataformas a las que podemos acceder de visibilización y conocer las formas legales de trabajar también con los artistas, por ejemplo, conocer las políticas culturales que también comparto que son bastante deficientes, pero las políticas culturales que propone cada gobierno o que van avanzando en esto de la industria creativa, eso básicamente es la profesionalización y construir metodologías de trabajo es una forma un poco básica pero importante de poder hacer este avance que mencionabas tú. ¿Quién más? Pablo, Eduardo. Bueno, creo que en el camino natural de desarrollo, en el camino de desarrollo de las editoriales viene a ser como natural empezar a establecer lazo con afuera y se va dando paso a paso, el mismo interés cuando en el formato del libro impreso uno esencialmente partía editando en su país y para su país, pero al momento que uno empieza a querer hacer traducciones o querer, como buena parte de los autores también lo aspiran, salir hacia el exterior, se empiezan a establecer contactos hacia afuera y se empieza a dar un trabajo hacia el exterior. Ahora creo que es fundamental justamente ahí para dar un paso real de una internacionalización el tener una planificación del sector porque si no, lo que ha pasado mucho en el sector del libro, hace mucho tiempo se va a ferias, hace mucho tiempo se tiene apoyo del Estado para ir a ferias, pero la feria, igual que los proyectos cursables son una etapa y son una acción necesaria, pero absolutamente no suficiente y para ir más allá se requiere otro tipo de acciones y desarrollar una estrategia o si no, al final vamos a tener algunas excepciones que le dan bien afuera y que puede ser una editorial, dos editoriales que realmente por suerte, porque le dieron con un autor, porque establecieron vínculos con alguna editorial cercana al exterior, logran exportar, pero no vamos a tener realmente un desarrollo como sector editorial hacia el exterior y ahí yo creo que es fundamental dar ese paso hacia una planificación. Un poco como a la pregunta inicial tuya si uno lo planifica o no, o sea, yo creo que son diversas las opciones, digamos, para depender de cada quien. En mi caso, sí, yo dije, yo quiero hacer cine y dije, sí, quiero llegar al primer mundo. Fue una cosa como personal, o sea, yo dije, si voy a hacer una película, no sé, Calú comenta, creo que fue de las películas chilenas que vi y me dije, uff, yo quiero hacer cine. Yo dije, esta película ganó afuera y aquí, creo que la he visto en TV en un día como a la una de la mañana. Entonces dije, o sea, evidentemente mi mercado no está acá. Y en ese sentido también tiene que ver con una estrategia y esa estrategia sí es un poco más aleatoria o sí un poco se va dando en el camino hasta que logras encontrar el camino hacia donde seguirla. Me parece que en el sector audiovisual hemos hecho algo que es bastante interesante y es definir que es importante la presencia y la permanencia constante en los mercados internacionales. En general, tenemos buena onda pero no somos amigos. Es decir, no es que nos juntemos todos los fines de semana a hacer un asado o compartir, pero sí, cada vez que uno habla del otro habla muy bien. Porque en general, además las películas chilenas que llegan a los mercados o los directores que llegan a los diferentes mercados internacionales son películas que han sido validadas y que en general tienen una coproducción. Hubo un primer momento en que era mucho el apoyo para llegar, un poco lo que decías tú, como los mercados, las ferias, pero finalmente hoy día lo que pasa es que la mayoría de los que pasamos un poco por ese proceso hoy día estamos haciendo o coproducciones minoritarias o estamos generando alianzas con productores europeos o argentinos para hacer películas en conjunto y ya no la película chilena, sino que también uno como productor participando de esos procesos que pueden desembocar en una película argentina, colombiana, o una película holandesa, o una película, no sé, alemana. Entonces, el hecho de posicionar un camino, para mí por lo menos es súper interesante en términos de tener un desafío constante, porque como les decía al principio, lo que más uno logra en el camino son frustraciones, uno quiere hacer la película al tiro, y hacer una película se demora tres años en Chile, más o menos. Entonces, casi 36 meses. Entonces, mientras tanto, hay que hacer otras cosas. Y por eso es importante como irse poniendo desafíos desde mi perspectiva, como para poder llegar, digamos, finalmente a un lugar y sentirte cómodo ahí. Un poco lo que decís ahí tú de la vocación. O sea, yo quiero hacer películas y quiero hacer películas que se vean ojalá en todo el mundo y ojalá las compre un canal japonés o las compre un canal, no sé, en Venezuela y las pase, digamos. Entonces, el poder posicionarse también tiene que ver como con mirar hacia afuera. A lo mejor por ser históricamente una ciudad frontera como era Concepción, ¿no? Hasta llegaban los mapuchillos españoles como que siempre miran más allá del río Itata y más allá de la cordillera de los Andes. Entonces, para mí es importante como el poder entender que lo que uno hace es importante para uno pero también es importante o puede llegar a ser importante para otro y hay que pensar en ese otro que es una audiencia y saber cómo llegar ahí. Excelente. Y ahí tenemos ideas en el proceso. Tanto aquello que esa sumatoria entre la vocación, entre el sueño y el seguir el sueño y también cómo ejercer el ir ocupando espacios poco a poco. Como decías tú, bueno, lo que se habla hoy día de las redes y que el solo hecho de salir como decías tú cuando tuviste la experiencia de ir a Canes y finalmente empiezas a generar tus lazos y después también se usan esos espacios más de, a lo mejor como dices tú, de la fiesta o el cóctel en un minuto donde uno va generando conversaciones y cómo instrumentalizar también esos espacios que a veces suenan como tan a lo mejor efímeros o tan superficiales pero que finalmente es ahí donde se hacen conversas y de repente si uno las enfoca funcionalmente logra los contactos que uno quiere para unas conversaciones más intensivas. Seguimos, bueno, ya con preguntas del público vamos a ir a Carla y Eduardo también que preguntan acá sobre la innovación que se dice que la innovación hoy día es tan relevante para el desarrollo de emprendimientos de la industria tecnológica etcétera y entonces la pregunta que son dos es si es igualmente importante este tema de la innovación para el ámbito de la cultura y cuán importante es para el emprendimiento cultural de ustedes dos el tema de la innovación ¿Carla? Sí, la experiencia es sumamente importante porque los lenguajes van cambiando lo que se exponía acá por ejemplo con los nuevos lenguajes respecto de las redes sociales la tecnología es efectivamente es sumamente importante conocer cómo puedes visibilizar de la mejor forma tu producto hablando en ese lenguaje respecto a eso la innovación es fundamental estar refrescando por decirlo de alguna forma constantemente la imagen de tu producto o cómo puede acercarse o no a distintos tipos de audiencias por ejemplo en el caso del teatro es sumamente importante buscar formas de mediación que tiene que ver con la innovación también de mediación cultural para llegar a un público estratégico es bueno hacer ese ejercicio de planificación respecto de en nuestro caso de cada obra por ejemplo cómo llegar a un mercado cómo lo presento mejor en otro lugar que no es nuestro país cómo lo presento a un tipo específico de público y para eso es súper bueno conocer las nuevas tecnologías y entrar en ese lenguaje también que es inevitable no tiene caso hacer la vista gorda frente a los nuevos lenguajes que se crean en el fondo y porque también es importante en el sentido de las políticas culturales y las líneas de trabajo que está cada vez presentando más los distintos gobiernos que pasan por el país y asimismo también en otros países entonces es sumamente importante conocer el concepto de innovación investigar sobre eso crear estrategias planificar según tipo de audiencia que vas a tener o el tipo de persona o festival o plataforma al que estás vendiendo tu producto y eso básicamente para mí el concepto de innovación en realidad en general como que como para plantearme en la vida cuando aparece la palabra busco la definición y trato de darle mi sentido y para mí el concepto de innovación no es hacer algo que nunca se ha hecho porque desde mi perspectiva yo creo que todo lo que existe ya existe de hecho no sé a nivel de relato audiovisual al menos hay tres posibles conflictos que son hombre contra el hombre hombre contra otro hombre digamos contra sí mismo o contra la naturaleza entonces si alguien inventa un cuarto conflicto que lo patente porque se hace millonario entonces yo personalmente creo que me gusta definir la innovación como el tema de la originalidad y la originalidad para mí es repetirse a la palabra y en su raíz origen tiene que ver con ir a ese lugar desde donde las cosas parten y ver lo que hemos visto mil veces de una forma distinta eso me gusta a mí definir como innovación o como originalidad porque efectivamente lo que uno hace es volver a ver cosas y sorprenderse nuevamente y en ese sentido para mí la innovación es básicamente hacer el proceso creativo de definir que esta película de vaquero la vamos a hacer de una forma X o esta película X con un género no sé cuánto va a ir por acá y cómo hacemos que eso sea profundamente para mí por lo menos profundamente chileno a mí me parece muy importante el defender el tema de la identidad y hacer películas que aunque sean de vaquero aunque sean de astronauta o que sean películas tipo gringa que sean películas 100% chilenas y para mí por ahí pasa el tema de la originalidad o de la innovación del cómo no sé para hacer un ejemplo a lo mejor para los audiovisualistas un poco más claro normalmente si vamos a hacer una película antigua le vamos a poner un tono sepia medio amarillo a lo mejor la película podría ser futurista en amarillo en el fondo es como dar vuelta a aquello que hemos visto mil veces y plantearlo de una forma distinta entonces el tema de la innovación para mí pasa por generar estrategias que te hagan pensar el trabajo de mesa yo siento que es fundamental conversar, conversar, conversar y darle vuelta hasta que estemos convencidos de que eso es algo nuevo o es algo que tiene una mirada fresca o una mirada distinta y va a permitir digamos abarcar a una audiencia o a un mercado que se va a sorprender con algo que le es reconocible pero es distinto Gracias Eduardo hay una pregunta también más de una para Pablo y un punto crucial que tú tocaste en tu presentación y dice ¿en qué medida los fondos concursables me imagino yo que dentro del ámbito nacional agudizan la crisis de la participación ciudadana en tu campo el tema o bueno también puede ser más abierto a otras artes pero eso ¿en qué medida los fondos concursables agudizan la crisis de la participación ciudadana? No lo he pensado desde esa perspectiva en el sentido prefiero no improvisar una respuesta lo que sí hace tiempo me da mucha vuelta y se vincula con ese tema es que un país que centra su política su acción cultural en fondos concursables centra en una lógica de que todos los actores culturales compiten uno contra otro y hace perder lo más importante que nos falta en Chile hace un rato es sentidos de comunidad de país el informe del PNUD creo que era el 2002 decía que el principal desafío que teníamos como país era un desafío cultural porque era reconstruir sentidos de comunidad y que eso se había perdido desde el golpe para adelante y y es claramente en la cultura donde se puede dar uno de los principales pasos para reconstruir esos sentidos y ahí creo que está el gran error de una acción cultural que se centra en los fondos concursables no digo con esto que no hay que hacer fondos concursables es decir creo que son una medida entre otras de las políticas culturales pero hay que repensar el tema de las políticas públicas en cultura y las políticas públicas en cultura deberían estar en el centro del quehacer cultural del país es decir no es que es un tema no tiene que ser un tema evidentemente marginal pero una política pública que tengan participación que sean construidas que potencien sentido de comunidad y potencien al final que seamos un país productor y de intercambio no para ir tampoco porque me acuerdo unos años atrás que se decía en propaganda de algunas instituciones públicas de la exportación conquistemos los otros países que nos encontraba brutal vamos a ir a conquistar Bolivia vamos a ir a conquistar Argentina es decir intercambiemos con los otros países abramos lazo con los otros países pero con ningún motivo ir a ponerse por encima lo que tú planteabas por ejemplo las coproducciones en el mundo audiovisual en el mundo del libro se están haciendo más en más las codiciones hacemos conjuntamente una traducción y la publicamos en Chile en Colombia en España y cada uno en su país y los otros países que no están publicados todos con derecho a circulación en esos países esos son proyectos de otro tipo que tienen otra y yo creo que eso ayuda todo eso ayuda justamente a potenciar también lo que menciona la pregunta la participación ciudadana gracias una pregunta bueno aquí todos somos jóvenes dijo el fresco pero no una pregunta para jóvenes que también está abierta al resto para Rafa siento jóvenes sin experiencia la pregunta es cómo hacerlo es decir cómo llegar a los gestores culturales a un productor como compañías jóvenes o profesionales jóvenes sin un currículum tan reconocido pueden llegar digamos a gente que pueda ayudarte en esa carrera siendo que no hay una trayectoria eso es como también es habitual que dice qué experiencia tiene para empezar a trabajar en otros ámbitos pero bueno en este caso preguntando a gente que está partiendo también obviamente que hacen alusiones a otros casos como Jaime Lorca y los contactos etcétera pero para ti Rafa cómo aquellas personas que no tienen una trayectoria y no tienen los contactos pueden acceder a estas sucesivas oportunidades y contactos bueno este es un camino súper largo la verdad y yo llevo 10 años intentando esto en lo de la música y a través de esos 10 años he ido conociendo gente la verdad es que la mejor forma de hacerlo es relacionarte con artistas con gente del mismo medio la verdad y como decían los compañeros la verdad así como formar alianzas y no solo desde el mismo área de la música sino que alianzas con audiovisualistas fotógrafos pintores pintores danza y creo que todo tiene una relación y siempre se va dando el contacto por ejemplo el amigo de un amigo de este amigo y así es como yo lo he hecho por lo menos hasta ahora y así es como he ido logrando las cosas la verdad y buscando la verdad golpeando puertas día tras día y hay que ser perseverante en esto hay que ser muy perseverante y consecuente con uno mismo ¿no? ¿Alguien que quiera dar una receta de cómo llegar a los buenos contactos por aquí en otros ámbitos? Además de la perseverancia que ya es claro digamos una de las virtudes ¿Alguien? Yo creo que lo que esperan son ejemplos concretos en el caso de las artes escénicas y lo teatral yo creo que hay dos formas una es ser patudo en verdad ir golpear la puerta y decir hola tengo este trabajo artístico ¿cómo puedo presentarlo? ¿cómo lo hago llegar? ¿y a quién? Dos la asociatividad es súper importante compartir también los contactos si yo logro una forma de llegar a un lugar ¿por qué no no compartirlo con el compañero que está al lado que también le puede servir y así mismo esa persona compartir contigo cómo hace ese trabajo de golpear la puerta presentar el dossier hacer llegar el video del registro completo de la obra que te piden en todas partes buscar los formatos que son compatibles conocer las formas en que las piden eso es súper importante no enviar siempre tu trabajo a todas partes en mails en mails masivos porque te transformar en spam es súper importante conocer el lenguaje en que cada lugar trabaja y la forma en que puedes hacer llegar tu producto la asociatividad por un lado conocer el camino golpear puertas mantener esas redes de contacto es una forma concreta y lo otro es buscar plataformas para poder visibilizar tu trabajo ejemplo concreto el año pasado participamos en Santiago Amil Santiago Amil claramente es una plataforma porque vienen muchos curadores de festivales internacionales o de salas en otros países y también del país esa es una forma de poder participar y hacer ese primer contacto mostrar tu trabajo también es una buena forma de poder visibilizarlo Santiago Amil es un ejemplo concreto y grande pero como ese hay muchos otros entonces es importante mantenerse informado en qué tipo de plataformas puedes participar que tengan que ver con tu trabajo y golpear la puerta la mejor forma más concreta en realidad de hacer contacto y por supuesto poder compartir también esas redes trabajar en asociatividad es la mejor forma de abrir las puertas porque tu amigo conoce a otra persona y en fin así se va tejiendo la red en el trabajo de la producción en realidad como decía aquí mi compañera igual bueno actualmente están las redes sociales yo les he sacado mucho provecho de eso y hay una LinkedIn no sé si la conocen ahí está en la red de contactos de mucha gente muy importante y gracias a eso yo también he logrado cosas por ejemplo a través de eso yo pude entrar a lo que es la teleserie en Chilevisión y sacar ese provecho porque yo quizá yo no soy tan patudo yo soy un poquito más tímido y mi forma de comunicarme la hago a través de mail o demostrando cosas y a través de la misma música entonces para mí las redes sociales han sido súper importantes lo que es Twitter LinkedIn sacarle provecho a eso en lo que estamos viviendo en la actualidad eso ahora una para Eduardo en Molotov Molotov Cine o Chile Cine que aquí ya es con o sin experiencia hablamos acá de los jóvenes que están partiendo y todo acá la pregunta es desde tu experiencia pensando en una película específica cuál es el procedimiento para poder exportar un producto audiovisual creo que un poco lo que dije al principio de la presentación o sea y sumando quizás un poco a la pregunta anterior también o sea al menos mi experiencia ha sido que desde que he ido a los festivales el primero fue ya no me acuerdo en Rotterdam y empecé a pasar por los distintos festivales lo que hacía era el hotel al principio como no conocía a nadie y era medio tímido y no quería salir sigo siendo tímido solo que ahora cuando trabajo trato de no ser tan tímido pero lo que hacía era leer los folletos de los festivales y ver quién eran las personas un poco lo que haces tú por Linkedin entonces después en los cócteles la recomendación por ejemplo en términos de conocer gente es no quedar separado en un lugar y girar para un lado y si no conocen a nadie girar para otro y empezar a mirar al ojo y el primero que le sonríe es decirle hola y a partir de eso empezar a conversar perdón lo que ocurre mucho también es que uno anda con las tarjetas de presentación entonces entregar tarjetas también hace muy bien y a modo personal esto es una técnica que se me ocurrió en algún minuto es que uno conoce un montón de gente que buena onda pero realmente no te va a llevar el trabajo pero unos pocos sí entonces yo lo que hacía y lo que hago hoy es estar toda la conversación en ese cóctel acercándome a la gente y estoy con la tarjeta que me pasaron me la quedo en la mano y una vez terminada la conversación que puede ser 2, 5, 10, 15 20 minutos según la onda que uno agarra con la persona cuando uno se despegue yo o doblo la punta o no doblo la punta entonces después cuando veo las tarjetas y hago la pega de vuelta la tarjeta que tiene la punta es la gente a la que la empiezo a escribir y empiezo a tratar de mantener un contacto entonces el tratar de darse cuenta en el fondo de que con o sin experiencia para exportar una película lo que hay que hacer es tratar de conocer los mercados y lo distinto en las distintas industrias digamos se hacen misiones y las misiones yo creo que son fundamentales para poder conocer lugares conocer personas abrir tu campo digamos de observación conocer otra gente tener redes mayores y eso ayuda que finalmente a alguien le pueda interesar tu película porque una de las cosas fundamentales también para hacer una película es que hay que entender que tu película no le importa a nadie a nadie le importa tu película y si uno no hace que a alguien le importe tu película está frito entonces en ese sentido el pensar que iban a llegar a golpearme la puerta desde no sé desde Hollywood y decir oye quiero producir tu próxima película eso no va a pasar nunca se lo aseguro pongo las manos al fuego por eso entonces si uno no se da cuenta de que tu película no le importa a nadie y que es uno el que tiene que hacer que tu película tu obra de arte tu canción tu libro no sé le importe a alguien es uno el que tiene que empezar a moverlo y mi estrategia de los cócteles es esa acuérdense girar para un lado y si nadie lo saluda empezar a girar para el otro y mirar a los ojos y si nadie lo pesca un pisco sour o un vino o el segundo en Europa hacen mucho la champaña y a la tercera champaña les aseguro que conocen a alguien y no hay problema seguimos con orientaciones ahora para Paulo respecto de alguien que expresa su producción de escritora y ilustradora y reconoce que no hay gente de intermediarios para el tema del libro y dice ¿cómo presento mi obra o llego a una editorial para poder publicarla? Y otra pregunta que es de otro campo tiene que ver con porque hablamos acá del libro impreso hablamos también del libro tecnológico hablan en particular aquí sobre el desarrollo y te preguntan del mercado libro en audio o lenguaje para sordos como que puedes señalar al respecto en relación a la primera pregunta ¿cómo se llega a una editorial? bueno tienen diferentes políticas la editorial en la materia algunas tienen permanentemente las puertas abiertas reciben manuscritos y los leen y toman decisiones en la editorial en el caso del OM por ejemplo en el comité editorial que leemos esos manuscritos y hacemos una primera o una preselección de los que nos entusiasman con toda la subjetividad de las lecturas y después entre los que nos entusiasman elegimos los que aprobamos ahora como hace un tiempo nos empezó a llegar un momento mucho más manuscrito lo que éramos capaces de leer y lo que éramos y nos entusiasmamos por más manuscritos de repente lo que éramos capaces de editar lo que le pasa también a muchas editoriales implementamos un sistema de abrir las puertas de recepción solamente en algunos periodos en el año y excepcionalmente este año no la abrimos porque tenemos demasiados libros aprobados por editar entonces pero siempre y mismo lo ponemos por ejemplo en el caso del OM en la web novela tenemos abierta en este momento pero ponemos qué mes en el año se reciben y a partir de y en ese mes bueno nos llegan mucho más manuscritos y empieza el proceso de lectura y hay editoriales que no funcionan así que funcionan solamente por contacto por recomendación pero hay muchas que reciben de esa forma es decir mandar el manuscrito al editorial hay cuentos famosos de grandes manuscritos García Marquez entre ellos que han mandado su manuscrito al editorial en su momento y han sido rechazados y si pasa porque la lectura bueno lo que decía son muy subjetivas y a veces uno coge uno se equivoca en la elección no solamente porque venda más o venda menos eso por el tema editorial y por supuesto al tomar la opción de qué editorial uno va a mandar su libro ver la línea de la editorial primero porque no sé llega mucho por ejemplo nos llega mucho el libro autoayuda nosotros no publicamos autoayuda las editoriales tienen una en general tienen una línea tienen un desarrollo y uno cuando quiere mandar alguna editorial ver qué editoriales le son afines más o menos dentro del abanico de publicación en lo que uno está haciendo es decir si uno escribe poesía bueno evidentemente mandar a editoriales que publican poesía porque si no va a hacer perder no mandárselo a una multinacional porque van a perder el tiempo a menos que sean Neruda pero eso va a funcionar a otro lado y después del mercado del libro del audio muy poco desarrollado en Chile del libro audio nosotros mismos a un momento pensamos hacerlo hay bastante desarrollo en algunos países en ferias internacionales se ve por ejemplo en Frankfurt se ve todo un espacio de libro audio es un ámbito interesante para generar curiosidad en relación al libro mucha gente que no lee de repente cuando no sé si le ha tocado en la radio Beethoven los domingos bañado lee pedazos de novela no me acuerdo la hora exactamente y de repente uno por casualidad lo toma y se engancha con la hora y el libro audio tiene esa facilidad que si uno lo escucha en la asociación de editor hicimos con la radio de la Universidad de Chile hicimos lectura dos veces programas de pequeñas lecturas en la radio y la idea y la idea es una vía muy buena para vincular con la lectura y particularmente también posibilitar el acceso para la población no vidente pero en Chile está poco desarrollado requiere muchas veces lo que pasa en las películas muchas veces mucha inversión para hacer una obra es decir la gracia del mundo del libro a diferencia del mundo del cine que uno puede hacer de manera muy asequible una publicación de un libro y en ese sentido muchos pueden ser editores no se requiere un gran capital para ser editor más aún hoy día porque antes había que imprimir en Ops en mil ejemplares hoy día uno puede hacer impresión digital cien ejemplares y uno puede partir hay una explosión y eso estamos viviendo un momento muy interesante en el mundo editorial hay una explosión de editorial independiente y muchos jóvenes estudiantes hay gente que ha terminado está apostando para hacer una editorial eso no se daba hace 15 años atrás porque bueno la tecnología permite a muy bajo costo hacer y eso es fantástico pero en el libro audio es más complejo se requiere estudio de grabación requiere alguien que haga un actor generalmente que haga la lectura entonces requiere una inversión mayor y sería un ámbito que sería muy bueno desarrollar en el tiempo en nuestro país bueno si no me equivoco estamos en el tiempo quedaron algunas preguntas pero se abordaron colateralmente le agradecemos a cada uno de ustedes Pablo Eduardo Carla Rafa cada uno desde sus campos este compartir del camino desarrollando sus sueños y sueños también que tienen que ver con con sociedades que permitan el acceso a estas expresiones del arte y como decimos también en esta capacidad de pensar en la internacionalización también el poder vivir de estos artes en donde la pasión en donde la constancia y en donde el seguir los sueños pero también el saber utilizar técnicas y ocupar los espacios y generar redes también recurriendo a la asociatividad poder poder crecer en este campo de pensar en exportar la creación también como decía por ahí el atreverse el vivir experiencias el ir sucesivamente ocupando esos espacios pero también yo me anclo también en la experiencia y la señal de Pablo que 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 cada una de las expresiones del arte también es una es de alguna manera una lucha por el acceso por la creación por generar esos espacios y también a cada uno de nosotros y a cada uno de los creadores les corresponde un rol desde las agrupaciones y de sumarse un poco a estos esfuerzos colectivos entre ellos los cuales está vuelvo a señalarlo en lograr que estas leyes que tú has señalado y otras que favorezcan las expresiones del arte en Chile puedan tomar lugar y es tarea de cada uno o cada una también trabajar por eso finalmente decir que trama a través de Santiago Creativo y a través de otras de nuestras organizaciones como Santiago Inoa Matucana 100 Balmacea Arte Joven y el Observatorio de Políticas Culturales estamos desarrollando este proyecto trama que convoca a esta actividad organizada particularmente y tan gratamente por Santiago Creativo a participar de este programa en donde tenemos tanto estos seminarios y otras áreas de formación y también tenemos un proceso de acompañamiento a las y los emprendedores a través del proceso de incubación que todavía entiendo que el concurso está abierto y que se van a acompañar 60 experiencias para hacer estos procesos de desarrollo crecimiento de generar y estimular competencias y capacidades en creadores y creadoras también estar invitados a eso está en nuestra página web del proyecto proyectotrama www.proyectotrama.cl así que muchas gracias y Claudita muchas gracias Álvaro has resumido además todo lo que yo tenía que decir muchas gracias Álvaro Bustos director ejecutivo de Santiago Innova por moderar esta interesante mesa y agradecemos por supuesto a nuestros colegas artistas Carla Sandoval Eduardo Villalobos Paulo Slavchewski y Rafa Ríos muchas gracias chicos por traernos esa pasión y sus experiencias gracias